El tema que nos dice señores y señores, ámame Escuchen el tema Ahí está para el sonido escorpión De parte del Foris Saludos para el Rafita de Tepito Se llama ámame Queque Para toda la bandota de son de nadie Está de pie Ajá Esta es la salsa señores Con el Guerrero de la Salsa en México La presencia sonido timbalera Saludos para Dulce Mía Hasta allá Hasta allá Se le Para toda la bandota del son de nadie Porque esto va a estallar Y sonido pantera Amigo quiero la respuesta y esa tú la tienes Se llama ámame Si me vas a querer O si me vas a dejar Ya no puedo más Porque esto va a estallar Amame Amame o yo nunca Quiere ver Quiero sentirte así Amame Amame o yo nunca Porque ya no sé vivir sin ti Amame o yo nunca Amame o yo nunca Amame o yo nunca Amame o yo nunca Desde el Cerro de los Vientos Sur de Playa Ektp Sonido timbalera Yo quiero ser de ella Que te sigue Donde vayas Oye que sabor Amame o siempre amor Saludos para sonido chimpancé Y aunque lejos estemos tú y yo De parte del chilango de Xochisalsa Amame o siempre amor Sonido chimpancés Mi gente linda de Xochisalsa Próximo 2 de marzo en Tulpetlá Amame El aniversario de Sonido disco salsa Sonido tumbao Sonido super kiki Audiciones Cali Todo confirmado A un costado de El kiosco de Tulpetlá Saludos para Las chicas de negro Para Cristina Para Momi Malena Rosita Y Grindelia Santa Cruz Atizapán Mi gente linda de Los Ángeles California Y Chicago Del tranvía Se lee Para mi gente linda de Chicago Irinois Ahí está para el Foris Ahí está para tu rey Tu rey del albur dice Para toda mi gente linda del barrio de Tepito Así se llama ¿Cómo se llama? Quédate a mi lado Ahí está para el Divino del Sabor Para Felipe Ramírez Se llama Amame Así se llama Esto es la salsa Ahí está para el último Mandilón Desde Querétaro, México Desde el Cerro de los Vientos Sur Petlac Ecatepec Sonido Timbalera Bueno pues señoras y señores Vamos a A seguir adelante Con cada uno de ustedes Esperando que los temas Sean